¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este premio, digamos, que honra el esfuerzo, el ser un ejemplo, etc. Y tú eres un ejemplo, porque hace menos de un año, bueno, concretamente creo que dentro de dos días, hace un año que te operaste de una lesión muy grave, ligamento cruzado anterior. Cuéntanos, eso sí que es un ejemplo estar aquí, hacer los números 18,5 puntos de media estrella en la Copa Glegial hasta la final. Sí, pues, fíjate, yo lo estaba comentando también mi compañero antes, Carlos, mi mejor amigo. Carlos Béquer, sí. Sí, Carlos Béquer, también de la Copa. Y fue que yo me lesioné en un partido en febrero, jugando contra el Real Madrid. Entonces me dijeron, ah, es una lesión parcial, puedes seguir jugando. Total, que yo me recupero, juego Final Four con mi club, nos clasificamos al Campeonato de España. Y en el Campeonato de España, pues, lo juego. El año pasado no tenía tanta importancia, quizá, porque era pequeño, estaba con los mayores. Y, bueno, quizá no jugaba tanto como podría ser este año. Entonces yo, cuando acabo el Campeonato de España, voy a mi revisión. Entonces me llega el médico, me hace la prueba del cajón, que es para ver cómo está. Y la rodilla, pues, se sale. Inestable, ¿no? Súper inestable. Entonces ya es cuando me dice que tiene que operar. De primera vez fue un bajón, o sea, total, porque yo daba por hecho que era parcial. Yo había estado jugando el Campeonato con una rodillera, pero yo me encontraba bien. O sea, yo no notaba nada de diferente. Entonces cuando ya me dicen, me llevé como un palo muy fuerte al decirme que necesitaba la operación. Entonces me ofrecieron eso, hacerla brevemente, porque acabé el Campeonato del 12 o así, y el 23 ya me estaban operando. Sí. Que eso fue muy importante. Y... Y resume... Sí, termina, termina. Te lo digo, te iba a decir cómo fue... Sí, te iba a decir que me resumieras o me dijeras qué lección te has llevado de esa situación. Vale, te iba a comentarlo. Lo primero que me dijo el médico es, tú te tienes que tomar esto como ahora mismo tu trabajo. Lo que tienes que hacer es recuperarte. Tienes que estar todo el rato. Y yo desde el primer momento solo pensaba en mi recuperación. Acabé mis exámenes de primer achiato con nota muy buena. O sea, que también fue un esfuerzo extra porque era complicado dormir con el dolor y todo. Y me tomé esto como que en la vida a veces tienes baches, pero puedes utilizarlos para poder mejorar otras cosas. Y un aspecto que necesitaba mejorar era el tiro, quizás. Ajá. Y la lesión me proporcionó el tiempo que necesitaba para poder mejorar ello. Entonces eso yo creo que también me ha servido como para... Sí, ha sido un bache, pero me ha servido para dar un salto más alto en... En un fundamento, en un apartado. Pues claro, yo volví en enero y ya al final de la Copa Colegial, pues todo bien desde el principio, no me voy a coger porque volví pues espectacular por todo lo que me había tomado en serio la recuperación y lo que había estado trabajando todos los días del verano. Todo lo que tenía, mis padres que también han sido gran parte de esto y que les agradezco mucho porque les tenía martirizados porque todos los días en la rehabilitación, todos, todos, trabajar, mañana tarde, mañana, tarde, mañana, tarde. Y es algo que cuesta, pero que al final ves sus frutos. Pues luego, y un año después, poder estar aquí y recibir este premio, haber jugado a la final de la Copa Colegial, haber ido otra vez al campeonato de España en mi club, pues es algo que es lo que me gusta en el mundo. Y volviste, va a dar abundancia, pues es un buen dato, volviste como un tiro, o sea, aprovechando, volviste como un tiro. Y bueno, yo creo que ya poca gente puede no conocer a Álvaro Jiménez aquí en la Copa Colegial. Por eso te voy a preguntar, porque hace muy poquitas fechas, hace menos de una semana, estuviste en un evento también muy chulo y divertido. ¿Cómo es vivir desde dentro un All Star? Bueno, pues está muy bien, está muy bien. Aparte me gusta mucho el formato del primer cuarto femenino, otro masculino, quizás otra cosa que no se ve en otros sitios y que es algo muy positivo mezclar los dos. Que no unirlo, pero como que los dos mezclarlo y que se apoye por igual. Aparte de intercalar los concursos, que encima están así espectaculares. Yo por lo menos me quedé alucinado con los concursos de mates. He visto pocas cosas de jugadores que tengan esa facilidad para hacer mates. Y el de Triples también estuvo muy interesante, hablando del de estudio, del rival, que también es un crack, Nico. Y nada, se vive muy bien, con mucha ilusión. Porque estás con los compañeros, les conoces a los de otros colegios, has jugado contra ellos. Y oye, poner a jugarte un día con ellos está muy bien. Además, ganamos el partido, que íbamos todo el partido perdiendo. Las chicas nos metieron otra vez en el partido y al final conseguimos ganar. Y nada, súper agradecido de poder participar en el WorldStar y encantado de la experiencia. Bueno, y ya para terminar, el futuro. ¿Qué me cuentas del futuro? ¿Qué va a estudiar Álvaro Jiménez? ¿Qué va a recordar la copa colegial? Esto ya, si quieres profundizar, estamos encantados. Pero bueno, sobre todo, ¿qué vas a estudiar? ¿Qué va a ser de ti en los próximos años? Pues me he estado planteando seriamente la opción de matemáticas. Porque sí que es verdad que me gusta más la parte empresarial, la organización de empresas. Es algo que siempre me ha gustado. Lo comenté también en una conversación que tenía una marca de ropa con algunos compañeros. Que más o menos soy yo el que organiza y tal. Como que pone la corredora, la responsabilidad en el grupo. Hay cabeza fría. Sí, sí. Y eso es algo que yo creo que me gusta y que se me da bien. Pero sí es verdad que siempre me ha gustado mucho la parte científica. Y me parece muy importante tener una carrera de este estilo. Y luego complementarlo con otro tipo de cosas. Así que yo creo que en principio mi idea es estudiar matemáticas. Espero que se me dé bien la EBAU y que pueda obtener la nota para llegar, que debería. Y en cuanto a la Copa Colegial, pues me quedo sinceramente con todos los recuerdos vividos. El paso que he llevado con los compañeros de equipo, que prácticamente han sido los mismos desde el primer año que empezamos. Los tres años que hemos estado. El palo que te llevas cuando te eliminan en primeras rondas. Y luego la ilusión de poder ir pasando poco a poco. Y sobre todo lo que he comentado, que es que el colegio se ha unido aún más. Y ver a los pequeños con sus padres, con los profesores, con los directores, todo. Disfrutar del baloncesto, de mi deporte favorito, de mi pasión. Es algo que me llena completamente como persona. Y es algo que agradezco. Y por último también mencionar que también me quedo con la pertenencia a mi colegio. Es algo que voy a llevar siempre para mi futuro. Es algo que hemos mencionado. Y es que para mí es un orgullo ser de Escolapio y pertenecer a la familia Escolapio. Muy bien. Pues te emplazamos a tener mucha suerte en la prueba de selectividad que ya llega. No te vamos a perder. El proyecto Aluni te va a seguir buscando. Ya ha comentado algo Pablo Martínez. Y agradecemos a la Universidad Europea por todas las facilidades que nos han estado en este día. También a Fundación La Caixa, que es otro de nuestros principales patrocinadores y colaboradores. Y nada, vamos a seguir oyendo hablar de Álvaro Jiménez. Así que no le pierdan la vista. Quédense bien con su cara. Y muchas gracias. Y sobre todo, enhorabuena. Muchas gracias. Gracias.